Ahorita no puedo, tijeras. En cuanto me vuelve el alma, el cuerpo te llamo. No, 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 espérate un momentico, nomás ya... Todo va a salir muy bien, feyo, no te preocupes. ¿Y si no? Siempre hay riesgos. Lo importante es sentirse seguro y esperar que pase lo mejor. No me refiero a eso. ¿Qué pensarías si te dijera que cambié de opinión? Que el cabrón que está ahí adentro ya no es mi amigo y que me vale madres lo que le pase. ¿Serías capaz de dejarlo morir? ¿Puedo pedirte ese favor? Pues total, me debes muchos. ¿Puedo pedirte que esa operación salga muy mal? ¿Que termine en una tragedia lamentable? ¿Qué te preocupes? ¡No! ¡Suscríbete al canal!